La situación de pandemia y su incidencia eclesiástica en el año jubilar antoniano es analizada por el director espiritual de la cofradía de San Antonio. Quizás a causa de la pandemia lo que se pretende es precisamente que siga derramando el cielo esa lluvia de gracias a través de San Antonio sobre la ciudad de Ceuta. Entonces, precisamente la intención de alargar este año jubilar, además de la posibilidad de venir más veces que en ese año jubilar a San Antonio, precisamente es rezar e implorar con mayor fuerza, con mayor poder. La situación que estamos viviendo con la COVID ha llevado a la esencia de las convicciones religiosas y se ha vivido con mucha más profundidad ese sentimiento, según el análisis del sacerdote José Ignacio Navarrete. Sí, la verdad que es verdad que de alguna manera, aunque pueda haber un alejamiento físico de la fe, es verdad que en muchos se ha dado un acercamiento mucho más profundo a Jesucristo, al Señor, a San Antonio que se reza, quizás con mayor pureza de corazón. Muchas veces una situación adversa tiene como esa capacidad de purificar lo accesorio que pueda tener una devoción y llevarlo más al corazón, más a la esencia, que sea mucho más profundo. En la ampliación del año jubilar Antoniano ha tenido una intervención decisiva el obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Sin duda alguna, y tenemos que agradecerle precisamente esta intervención, es el obispo quien lo pide, a solicitud de la cofradía evidentemente, es el obispo quien lo pide ante la Santa Seda y le agradecemos muchísimo tanto al Santo Padre como al Señor Obispo precisamente que posilite para el pueblo de Ceuta este alargamiento del año jubilar.